¿Qué tal? Muy bien ¿Les queréis presentar? Individualmente, primero Vale ¿Tú primero? Joder Bueno, pues me llamo Sofia Maudo Trabajo haciendo asesoramientos online Y preparaciones Y soy competidora de bikini fitness Me hice profesional este año Y nada, poco más ¿Qué tal ese momento donde consigues la Procar? Bueno, pues a ver En ese momento no lo asimilas Todavía Pero, a ver, muy feliz Porque al fin y al cabo Es para lo que has estado trabajando Todo el año Durante toda la preparación Con los momentos buenos Y los momentos malos Y al final es como que Vale la pena todo el esfuerzo que has hecho Pero lo has conseguido todo como muy rápido, ¿no? Te metiste en bikini Fue todo muy rápido Sí, pero Es porque yo cuando O sea, yo cuando competí Decidí competir Cuando yo me veía ya Con un físico Para poder conseguirlo ¿Sabes? Entonces Por eso gané al primer año de competir Pero hay muchos años Detrás de ese momento de competir En los que yo podría haber estado compitiendo Y no habría salido mal Pero no habría salido con el punto Como para conseguir la tarjeta Claro Que no es que En mi primer año compitiendo Ha sido mi primer año preparándome Claro, claro Claro, pero Desde fuera quizás Que no lo sepa Dice, joder, acaba de llegar Y hecho Claro Enrique Enrique ¿Te quieres presentar? Sí, sí Toca, toca Bueno, nada Soy Enrique Arrué Y soy la pareja de Sofía Maudas No, hace falta que me presente Como trabajo y todo Sí Bueno, soy policía Que la gente que nos sigue Eso ya lo sabe Y me he dedicado muchos años Al mundo de las artes marciales Ahora estoy un poquito más enfocado Al fitness Y bueno Nada más que decir ¿Te dicen mucho lo de Eres la pareja de? Al principio sí Al principio Sí, verdad, ¿no? Es que lo has dicho tú No, al principio muchísimo Al principio sí que íbamos por ahí Mucho Pero bueno, es normal Porque yo nunca he tenido mucho movimiento En Instagram Subía lo justo Tenía muy poca gente Y un poquito antes de empezar con ella Yo ya empecé a tener como más Ya subía el trabajo Subía entrenamientos O ya subía cositas de lucha De kickboxing, el K1 y tal Y ya como que sí que tenía Un poquito en torno más El rollo del entrenamiento En mi perfil Pero luego cuando empiezo con ella Claro, la gente no me conocía Y es el novio de Sofía A ver, pero yo pienso que solo al principio Porque igual yo tenía más movimiento En Instagram y YouTube y todo eso Y la gente que me seguía a mí Que te empezó a conocer a ti Cuando yo te subía Al principio puede ser que te conozcan así Pero luego él tiene muchísima personalidad Y ahora yo creo que nadie te conoce Como el novio de Sofía No, pero me ha llegado a pasar Currando Ir a una casa A llamar la atención por ruidos Y salir 30 niñas Y decirme ¿Eres el novio de Sofía Maudos? Y yo en plan ¿Y tú? ¿DNI? ¿Y la identificación? No, a ver Siempre me lo tomo a bien Y siempre me río Siempre sonrío Siempre digo que sí O sea, no soy así Borde ni nada Pero sí que Sí que me hacía mucha gracia Al principio decía Yo me cajo en la puta Me han nacido en todos lados Y nunca te molestó No, a mí nunca A ver, a mí también me han dicho Que eres la novia de... A ver, también porque No sé Yo me he dedicado toda la vida Al mundo del gimnasio Entre comillas Ya sea fitness He trabajado muchos años De monitor o de entrenador personal Y aquí en Valencia He estado un montón de gimnasios Entonces muchas veces He llevado a otro gimnasio Y le dicen tal O sea, que un poquito ahí de... Pero a nivel redes sociales Sí que mucha gente me conoce Por su novio Últimamente en redes sociales ¿Sois como la pareja del año? No sé Tampoco Queremos aparentar La pareja del año, tío O sea Es como que hacemos Yo por lo menos Desde mi punto de vista No hago nada Con ninguna intención Es en plan Transmitir lo que nos mueve Lo que nos llena Y ya está Nada más Es que, por ejemplo A mí era algo Que también me preguntaban Cuando empecé con Instagram De hecho tú En la primera entrevista Que me hiciste Creo que me lo preguntaste ¿Cómo has llegado A ganar seguidores? ¿Sabes? Y es en plan De no he hecho nada O sea, simplemente subo Lo que me sale Nunca hago nada forzado En plan Con intención de ganar seguidores Pues yo simplemente iba subiendo Mis entrenamientos Mi rutina Lo que hacía Y pues fui creciendo Pero sin ninguna intención Yo nunca me esperaba Llegar a este punto Y con él es igual O sea, nunca he subido Nada con él En plan de Para ganar seguidores O para ganar visualizaciones No Subimos nuestro día a día Es una consecuencia Es súper espontáneo Todo lo que subimos Es la realidad De nuestro día a día Y La pregunta es Por ejemplo Si no hubiera cámaras Actuáis de una manera similar Somos igual Y es que la gente Que nos conoce En persona Se lo puede decir Que somos igual O sea, estamos todo el día Haciéndonos bromas Siempre es así O sea O sea, igual se ve un poco Lo que hemos comentado antes Que se ve un poco empalagoso O tal Pero no sé Creo que Cualquier pareja Sí que tenga un poquito De cariño entre ellos O sea, un poco así También estés como En esa fase de enamoramiento ¿No? Porque lleváis relativamente poco Llevamos un año y medio Un año y medio Más o menos Claro Viviendo desde el primer momento Juntos prácticamente Pero es como que Hacemos todo O sea, todo juntos Estamos las 24 horas Del día juntos Entonces, quieras que no Es inevitable Que no nos subamos Todos juntos El entrenamiento Estamos juntos Pero es que Todo, todo Solo hay una semana Y es la que yo trabajo Trabajo que es siempre de noche Y esos 7 días Intentamos acoplarnos La vida el uno al otro ¿Sabes? O sea, aunque yo Duerma de día Y trabaje de noche Intento entrenar con ella Si tengo que hacer una comida Irme con ella Me voy O me espera ella A que me levante O me levanto un poco antes O Nos intentamos acoplar un poquito Para hacer las cosas juntos Esa semana Y Entiendo que nos agobéis De momento Haciendo tantas cosas juntos ¿No? No Y en mí es raro Porque yo me he agobido Súper rápido ¿Sí? A ti Enrique Te ha roto los esquemas Sí, tío Eres más cariñosa De lo que De lo que cabía esperar Sí ¿Cómo os conocisteis? Una pequeña presentación Yo puedo hacer aquí Una suposición Sí ¿Tú detrás de ella? A ver Es que no pienso A ver Reacciones de Instagram Y un poquito De hablar por Instagram Sí Bueno, no Realmente Es que todo fue en persona Primero Pero si me reaccionabas A esas historias Sí, sí Hubo fuego Hubo fueguitos A ver Tírale ¿Y tú las cosas? No, pero no fue En plan Así Nadie que fuera Detrás de nadie Él daba clases De boxeo En un gimnasio Sí Y yo tenía amigos Que iban a boxeo Y siempre me decían Oye, me metí Te hago una clase Pero a mí no me llamaba mucho Yo iba a entrenar Rollo pesas, ¿no? No me llamaba mucho el boxeo Y al final Me convencieron Para entrar a una clase Entré Pero fue como muy Muy poco a poco todo Yo fui algunos días A boxeo Luego Ya como me gustó Mucho Y él me veía Que tenía interés Y que lo hacía bien Y que quería aprender Me dijo de dar De entrenamientos Rollo personales Para que me pudiera Corregir mejor Que en una clase Con mucha gente Y así ya pues Nos fuimos conociendo más Pero no fue nada En plan O sea, que fue surgiendo Que no fue nadie Que fuera detrás del otro Sí, que fue orgánico Sí, yo creo Sí, no fue nada así Forzado De hecho O sea, no sé Si se puede decir Pero Ella estaba ahí En medio de algo Tenía algo ¿Sabes? Algo más Tiene un rollete Y yo tenía O sea, yo estaba Con mi expareja ¿Sabes? O sea Y fue como que O sea Yo ya tenía Un poco de caos En mi vida Y decidí dejarlo Y tal Y en esas semanas Pues un poquito Pues hablábamos más Nos veíamos más En el gimnasio Entraba a las clases Y yo iba de un sitio a otro Daba clases en tres sitios Aparte de mi curro Y era Daba la clase Y volaba Daba la clase y volaba Entonces en el gimnasio Empezamos a hablar más Por Instagram Empezamos a hablar más Yo creo que eso Hizo en plan Que habláramos más Porque como Estábamos súper a gusto Hablando Yo creo que hablando El uno con el otro Estábamos a gusto O sea a mí me gustaba mucho Hablar contigo Que me contaras las cosas Yo también le contaba cosas Y como que me entendía Pero como siempre Siempre iba con prisa Cuando daba las clases Terminaba la clase Se iba corriendo a otro gimnasio Porque tenía otra clase Como que no podíamos hablar mucho Entonces al final Siempre nos buscábamos Para ir hablando más Y tal Porque te quedabas como Con esas ganas De haber Igual después de la clase Haberte quedaba un rato hablando ¿Sabes? Y... Pues hablábamos por Instagram Yo creo que Sí hablábamos por Instagram Y luego yo creo que Por eso acabamos quedando Fuera de las clases de boxeo Y tal Porque ahí no nos daba Tampoco mucho tiempo a hablar Pero que trabajaba yo de noche Estábamos hasta las 4 o 5 de la mañana hablando Y yo me salgo a las 6 ¿Sabes? En el momento que podía Le contestaba Y a mí Íbamos así Hasta que decidimos quedar Que quedamos un par de veces Y bueno Luego ya quedar Pues en el primer momento Digo Hostia Porque claro Igual Tienes a Conoces a una persona Simplemente por Instagram Ves el perfil de Instagram Hostia Pues esto es la típica apuesta O el típico rollo tal Y luego quedé con ella Porque no me gusta mucho Ese mundo Ese rollito Y luego hablando con ella Poco a poco Digo Hostia Que raro Como que me chocaban Todos los esquemas De hostia Que raro No es así O sea Como que tú tienes unos prejuicios Sobre ella En el sentido Por el perfil Muy famosa En redes ¿No? Postureo No Pero bueno Tampoco era en ese plan Porque ya la conocía En las clases Pero que Es lo que te esperas Igual un poco más ¿Sabes? Y cuando hablaba Digo Joder que madura Joder que buena tía Joder tal Y poco a poco Poco a poco Poco a poco Pues ¿Y es duro Ser la pareja De una competidora? Cuando está por ejemplo En la fase de preparación Las últimas semanas A ver Yo creo que no Porque yo lo entiendo Desde mi punto de vista Porque yo Es duro Pero yo Siempre lo he llevado bien O creo Ahora dices tú Lo que pienses Pero yo creo que lo hemos llevado bien Porque yo he vivido Situaciones de prepararme En casa de mis padres Comiendo nada Para perder una barbaridad de peso Y mi madre haciendo Costillas al horno ¿Sabes? Entonces Lo he vivido Y lo entiendo un poco Pero también Ella hace que sea fácil ¿Sabes? O sea No tiene un carácter muy distinto De cuando está normal A cuando está compitiendo A ver A nivel de carácter no Porque yo no me enfado Ni paso hambre Y me pongo Insoportable No Yo eso lo llevo bien Pero yo lo que peor he llevado De la preparación Es no poder O sea Lo pasaba yo mal Por él O sea Por estar haciéndoselo pasar mal A él En el sentido de que Igual Las últimas semanas Yo ya no tenía energía Iba muerta Y como que no le podía dedicar momentos Cenaba Y me tenía que ir a la cama a dormir Porque estaba muerta Encima tenía hambre Y le he quitado todos los momentos De quedarte viendo una peli O ir a cenar por ahí O hacer algún plan Porque es que literalmente No tenía energía Para hacer ninguna otra cosa Que no fuera Mi dieta Mi entrenamiento El cardio Y ya está Es que estaba para tirar El resto del día Entonces yo lo pasaba muy mal Porque si yo estoy sola Y no tengo pareja Me da igual Al final llevo esa vida No tengo energía Para hacer otra cosa Pero me da igual Pero estando con él Era como que ¿Sabes? Le estoy quitando todos los momentos De pareja Sí, como que sentías Que estás fallando como pareja Y digo Es que al final Se va a cansar de mí Porque no tiene nada O sea No le estoy dando nada Y yo lo pasaba mal Por eso No por yo pasar hambre O estar cansada Eso me da igual Realmente Es que era nuestro principio ¿Sabes? Porque nosotros nos conocemos Mediados de verano Más o menos Y sobre O sea Y no hay ningún Punto en concreto De Empezamos a salir O sea Desde el principio Empezamos a hablar Y ya como que Empezó la relación Pero ella se empieza A preparar relativamente pronto De hecho un día En mi casa Me lo comenta Me gustaría tal cual De hecho yo le dije Me gustaría competir Pero no quiero competir Porque nos estábamos conociendo Y claro Al principio De conocer a una persona Es cuando tú Más te vas a cenar por ahí Te sales un fin de semana Fuera Haces planes Para conocer a la persona Y digo No quiero ahora Que estamos así bien Conociéndonos Tener que dejarte hacer Todas esas cosas Porque estoy en preparación Y él me dijo No que va Yo te voy a apoyar En lo que hagas Y es verdad Y me ha apoyado En todo momento Yo quería de hecho O sea Me lo dijo Y a mí el mundo Del culturismo No me llamaba la atención Y me lo dijo Y me hizo ilusión Digo Hostia tío Porque me mola La gente que tiene ambición Y que tiene metas Y que quiere algo en la vida Una persona que no tiene hobbies No le gusta hacer nada ¿Tu hobby cuál es? Pues ir al bar Y beber una birra Pues lo veo bien Como tu hobby ¿Vale? Pero conmigo no puedes estar Porque no me sentaría En la vida en un bar Me puedo sentar a beber un café Y soy tan nervioso Que me voy Quedo con los colegas Se beben cuatro birras Y yo me bebo una Coca-Cola Y digo Me bebo otra Me va a doler la barriga Me piro a entrenar ¿Sabes? Es un poco así Pero es que son muchas cosas Porque no solo entrenar Y hacer dieta Que al final Eso lo hacemos siempre Pero es En plan Nos vamos a dar una vuelta al centro No tío Estoy reventada No puedo Al final estás menos cariñosa Tío Porque estás todo el día cansada Y tienes hambre Y no estás igual de cariñosa Que si Que si no ¿Sabes? Eso provoca un montón de discusiones O trasnochar Por ejemplo Él se acuesta súper tarde Él se acuesta Un rollo Una o dos de la mañana Y yo en preparación Era en plan De que no podía Y me sentía como Que le estaba dejando solo ¿Sabes? No sé Son muchas cosas ¿Tú a qué hora te ibas? ¿A qué hora te ibas a la cama tú? Pues igual No es a la hora que se iba Es a la hora que ya no tenía vida Claro Yo a las doce Ya necesitaba irme a la cama A las once Que para mí es una hora Que yo ceno Ella ya No quería irse a la cama Pero ya es su último ratito Igual Y yo es como que Yo tengo un problema grave Con el sueño O sea Yo soy muy nervioso De pequeño Era ultrasonámbulo Dormía mal Oía un ruido Y abría el ojo Mi padre ha trabajado Toda la vida de noche Y yo oía todos los días Cuando llegaba y cuando no Y ahora De trabajar tantos años de noche Antes he trabajado en discotecas Y en pub Y eso ha sido de noche Y ahora de esto también O sea que Tengo un trastorno De sueño grave Entonces La semana Que intento volver a mi sueño Chocamos ahí mucho A la hora de descansar Y para una persona Que está en preparación El sueño y el descanso Es súper importante Es súper importante ¿Qué sientes cuando la ves Encima del escenario? Hostia tío Pues No sé Es difícil de expresar Porque Siempre he sido yo El que estaba ahí arriba ¿Sabes? O sea Cuando he subido a hacer algo El protagonista eres tú Subes ahí Y siempre me ha llenado mucho El hecho de estar yo Y vivirlo yo y tal Pero es más grande Que estar tú ¿Sabes? Cuando Sí Mucho más Cuando está ella Y la veo todo guapa De hecho Me pongo mucho más nervioso Yo que ella Porque No quiero que salga nada mal Tío Me pienso Que se puede caer O sea Lo que más daño me puede hacer Es que se lleve Una desilusión ¿Sabes? De salir Y decir No me he visto bien No me ha gustado Tal Entonces me preocupo Es en plan padre Un poco De Joder No quiero que le pasen a mi niña Pobrecilla Tal Que lo lleve todo guay Y tal Yo nunca lo he visto así Como cuando competía yo Me hacía una gracia Sí tío Estaba tú nervioso Tú nervioso O sea El día que vamos a la competición Ya va en el coche Y toca ya O va así Voy apretando el volante Que lo rompo Porque soy súper impulsivo Y voy ahí apretando Parece que Que vais a un entierro En vez de a una competición Yo pensaba que se había enfadado Que le pasaba algo conmigo Y yo ¿Te pasa algo? Me dice ¿Te pasa algo? Y yo No No ¿Sabes? Tú nervioso Y luego en el backstage Está que está pálido tío Y está ¿Necesitas algo? Toma las gomas para bombear Esto Algo Necesitas comida Para cargar tal cual Y cuando salgo a Tarima Está él Se va corriendo al público Para grabarme Cuando vuelvo a entrar Corriendo al backstage Para estar ahí Corriendo al público Para grabarme Y está ahí En plan Está sudando Está de los nervios Tío Se compró un vape Y en dos horas Se lo fundió en el backstage En plan Sí Pero Tú De una manera sana Aparte de su pareja Eres su fan en esa faceta Admiras mucho esa faceta de Sofía A ver yo Sí tío O sea A ver En plan fan Boino ¿Sabes? Es en plan Es en plan admiración tío Es en plan admiración Porque yo pienso que No puedes estar enamorado de una persona Si no sientes admiración por ella tío Algo mal ahí en tu relación Cuando tú a tu pareja no la ves La más grande O la que más tal O tal Algo falla O sea O no la quieres del todo O tú quieres una mierda tío Pero si tú no admiras Lo que hace tu pareja Si yo la viera ahí en el escenario Estuviera ahí tirado tal No sé Que habrá maneras de De ser de cada uno Pero a mí Sí que me hace mucha ilusión verla Mucha, mucha, mucha Pero no verla Vivir el proceso con ella Ayudarle con las comidas Porque Hubo mucho tiempo Que ella estaba sola En la preparación Y aunque no estuviera sola Lo hablábamos todo Me han mandado esto Tanto, tanto Y de rato al día Y yo ¿Tanto? Tanto no Pon tanto Y ella ¿Tú crees que tanto? O sea Todo lo hemos hablado Todo lo hemos hablado Y a mí Vivir eso también Me llenaba mucho Antes y después De ganar a provocar ¿Ha habido mucha diferencia? ¿Ha cambiado mucho tu vida? No O me refiero a la preparación Bueno A ver Ahora va a haber un cambio Bastante grande Porque Cuando yo gané la Procar Que decidí no seguir compitiendo Para prepararme bien Para Los Pro Shows Ya como que Desconecté Me fui de viaje Y tal Entonces Ahí ya no seguí en preparación Pero ahora Que voy a empezar otra vez Preparación Bueno ya he empezado preparación Para Primera temporada Quería Quería coger un preparador Porque Claro Yo sola Me puedo llevar bien Relativamente Pero Obviamente hay gente Que sabe más que yo Que me puede aportar Otra visión Otra forma de trabajar Lo que pasa que Me daba mucho Respeto Coger un preparador Porque Es como que Estoy tan acostumbrada A llevarme yo Y yo me conozco Y sé lo que me gusta Lo que me funciona Lo que me va mejor Lo que me va peor Claro Igual si no me hubiera llevado Yo nunca Hubiera tenido siempre Un preparador Sería distinto Pero al estar acostumbrada A llevarme yo A mi manera Pues cambiar Toda tu forma De hacer las cosas Era un poco Como que digo Tío En quien confío Que me vaya a llevar bien Que yo Tenga tanta confianza En esa persona Como para cambiar Todo lo que yo hago Y hacerle caso a ciegas Y bueno Finalmente Decidí empezar Con Elena Elena Sousa Porque me ayudó muchísimo En la competición En la que yo gané La pro Sin ser mi preparadora Sin que yo le pidiera nada Sin esperar nada A cambio En ningún momento Me ha dicho Que me vaya con ella Que me prepara ella Y eso también Dice mucho de Dice mucho de ella Porque no la ha hecho Con ninguna intención De nada Pues eso Decidí empezar con ella Y estoy súper Súper contenta Con todo A nivel competitivo ¿Qué potencia te ves? Siendo sincera No seas humilde Vale A ver Te va a dar una mierda Respuesta No No O sea Yo Pienso que tú eres La primera persona Que tiene que pensar Que tú puedes conseguir Algo O sea Me explico Yo cuando competía Que quería ganar la pro Yo era la primera persona Que yo pensaba Que tenía potencial Para hacerlo Porque si no Ni lo intentas Y yo ahora mismo Que ya soy profesional Yo quiero llegar a la Olimpia Y yo pienso que Puedo llegar No este año O el que viene O bueno Cuando sea Pero si pongo El trabajo Que tengo que poner Que estoy dispuesta A hacer lo que sea De la mano De Elena Que sé que es la persona Que me puede llevar ahí Pienso que lo puedo conseguir Que es lo que te digo No es algo fácil O sea Es algo muy difícil Las personas Que pisan ese escenario Están contadas Y que va a ser difícil Y va a costar mucho trabajo Pero joder Si no pensara Que pudiera llegar ahí Es que directamente Ni lo intento O sea Si me estoy preparando Para eso Es porque Tengo que pensar O que creer Que lo puedo conseguir Algún día ¿Cuánto estarías dispuesta A sacrificar Por llegar ahí? Muchas cosas En plan Mucho Es algo que te llena mucho Sí Una prioridad máxima Es que ahora mismo Casi toda mi vida Gira en torno A la preparación Las competiciones El fitness Porque a lo que me dedico Es mi trabajo Los sponsors que tengo Son por eso Es lo que me da de comer Y es lo que O sea Yo cada día Tengo ganas De De ir a entrenar Y de hacer la dieta Y Realmente es Por lo que me levanto Cada día Entonces Sí que Vamos Para mí sería un sueño Ir ahí Pero ahí Que se me ocurran así Dos cosas Que no sacrificaría Que una es mi salud O sea No estoy dispuesta A Jugar con mi salud Para llegar ahí Pero en cierto modo Sí que sacrificas Algo de salud Quiero decir No es algo saludable Como tal Aunque no te ocurra nada No pero me refiero Me refiero Sobrepasar ciertos límites Vale O sea yo tengo claro Cuáles son los límites Que no sobrepasaría Vale Y Otra Que se lo he dicho a él No sacrificaría Mi relación con él Por estar ahí Oh wow Eso es bonito De hecho compite Porque Yo quiero No mentira No Pero muchas No mentira Que muchas veces Me lo ha comentado Y tal Y a mí es que me mola Tío Sabes En temporadas así De pasarlo un poco mal De no vernos casi El rato de vernos Estar muerta O Yo siempre lo he comprendido Siempre he ido detrás de ella Diciéndole tal Que pasa Vamos a esto Vamos a movernos Vamos a hacer esto Vamos a tal Siempre le he pedido Pero nunca he querido Que deje competir Y nunca voy a querer Que deje competir Y ella me lo ha dicho Si no quieres Lo dejo Y no Ya pero si yo hubiera Que Estoy sacrificando Muchas cosas contigo O que O que puede llevar A que lo dejemos Porque Por la preparación Prefiero no competir ¿Sabes? Y estar con él Yo eso lo tengo claro ¿Sabes? Que si algún día tal Es como si a mí me dicen tal También sería capaz De dejarlo por ella Pero Yo creo que Mola más De que ella esté ahí Y que se pueda centrar 100% Sabiendo que yo estoy ahí Y que cuido de ella Y punto Y quiero que esté Aparte es que a mí ahora Competir me hace ilusión Por ir con él También ¿Sabes? O sea yo ahora me imagino Ir a una competición Como he ido siempre con él Está en el backstage con él Hemos hecho el viaje juntos Nos hemos quedado juntos Yo ahora me imagino Ir a una competición yo sola Y no me hace tanta ilusión ¿Sabes? Como ir con él Entonces es como que Si me quitasen eso Ya no tendría Tanto sentido Porque yo me he empezado A preparar con él Todo lo he hablado con él Es como que Hemos empezado Este camino juntos Y si ahora se va él Pues sería una mierda ¿Sabes? Bien Te has acostumbrado Te puedo dar un beso Salimos en plano Si te doy un beso Vente a mi plano Vente a mi plano Bueno chicos Como podéis observar Son unas mermeladas Me acabo de dar aquí Diabetes Coño Ha sido un beso solo ¿Has notado mucho Un impulso en redes A raíz de conseguir la Procard? Si A raíz de conseguir la Procard Y en general de competir Como que te da un caché ¿Verdad? Un plus Si O sea También esos días Hay mucha gente Que no te conocía Que te conoce Porque pues sales en Te menciona mucha gente Compitiendo Sales en Hostia Ahora que lo pienso Te puedes creer Que eso yo no lo saco en la misa Pero saco ¿El qué? Que yo creo que no te saqué en la misa Cuando ganaste la Procard No Solo me sacas Para meterme caña Para llamarte tóxica ¿Es verdad? Vaya malfaca Tóxica me llamo Luego haremos una prueba Con un cinturón Que tengo por ahí Me quieren pegar Después Estoy preparado Estoy preparado Cierto, cierto Pero sí Sí que notas Impulso en redes Vamos a continuar un poco Con tu carrera Y después pasaremos A pareja ideal En redes sociales Tema ahí un poco Polémico Luego andaremos en eso Tira de caña Pero a ver Me gustaría preguntar un poco ¿Qué experiencia? O sea Que me Describas la experiencia Que fue Esa masterclass Con María La Paulette De Posi Porque María Claro María es un referente Para ti Por ejemplo Sí O sea María Yo la admiro muchísimo De hecho creo que Si admiro a algún atleta Porque me preguntan Un montón de veces ¿Quién es tu inspiración? Y no se me ocurre así nadie Más que María Tío Porque es amiga nuestra También Tanto María como Kim Y hemos vivido con ellos Momentos de su preparación De hecho ahora vamos A las vegas con ellos A ver a María Competir en la Olimpia Y tío Yo veo como lleva la preparación Y es que digo Es una máquina Me parece una superwoman Es una máquina Sí Es una máquina O sea lo lleva todo súper bien Puede estar en descarga No comiendo nada Y entrenando a saco Y la ves Y la tía Tío cuando fuimos A su cumpleaños Siempre tiene un rato Para decirte algo Fuimos a su cumpleaños Y ella estaba en descarga Y estuvo hasta las 3 de la mañana Bailando Que yo digo Tía dime cómo lo haces Porque yo estoy muerta ¿Sabes? O sea Sí Y aparte que es una persona Súper humilde Que es de las pocas Que ha pisado la Olimpia Y va a ir este año otra vez Y te ayuda Sin esperar nada A cambio Sí Es muy humilde tío Yo Lo admiro muchísimo ¿Aprendiste mucho En aquella clase Ese vídeo? Pues creo que fue El día que más aprendí Porque Lo que a mí más me falló Fallaba del posing Digamos que yo las poses Las tenía claras Las hacía bien Pero yo Me faltaba mucho Moverme así como Más suelta Con más desparpajo Sonreír Y todo esto Y claro María es súper Súper princesa Se mueve Se mueve Se toca el pelo Gira Y eso era lo que me faltaba a mí Y fue Ella La que más me ha enseñado eso Es ella Lo bueno que eso Lo ganas con la experiencia Yo creo Te vas soltando Sobre todo con la experiencia Sí Eso sí ¿Te ves en wellness En unos años? Nunca digas nunca Pero de momento No No Yo creo que Tengo la línea Más de bikini Es el físico Que a mí me gusta también O sea Wellness me encanta Pero No sé De momento Yo creo que encajo Más en bikini Que Es que es lo que te digo Eso no me lo habías dicho Nunca Pero es que nunca Puedes decir Nunca voy a hacer esto Porque igual Dentro de Yo qué sé Imagínate Estoy 5 años Compitiendo en bikini Y quiero pasarme a wellness Y que tienes 22 años Claro O sea Tienes todavía Años de carrera De competición Madre mía Nunca se sabe Pero también Como te he dicho Que no sacrificaría Ciertas cosas de mi salud Igual para llegar a wellness Como no me acompaña La genética tampoco Tendría que sacrificar Más cosas de mi salud Y Enrique Cuéntanos Te has hecho K1 Y has sido pro Sí es K1 pro Cuéntanos un poco Palmarés Año Pues Empecé muy Joven a practicar Porque mi padre Siempre ha sido Profesor de artes marciales En especial De full contact Y kickboxing Siempre hizo eso Y compitió en eso Ha dado clases Así A nivel En Valencia Ha dado Es vieja escuela Ha dado muchos años Y en los mejores Ginasos de Valencia Y yo empecé Pues igual Con Muy joven A practicar Sofía El micro Ay Entonces no me la quito Yo lo he pensado Yo lo he pensado hace rato Me la iba a quitar Luego 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 Cuando le corte Y Nada Empecé a practicar Muy pronto Con unos Ocho años Así Porque Yo salía del colegio A las cinco Y a las cinco y media Estaba ya en el gimnasio Entrenando Merendaba por el camino Aparte me ponía las vendas En la calle Y me iba con la mochilita Y me iba al gimnasio Donde mi padre daba clases Y ya no salía de ahí Hasta las nueve y media De la noche O nueve de la noche Y ha sido toda la vida así A los once años Empecé a pelear En una modalidad Que se llama Light contact Que es semi contacto No puede haber KO Y de hecho Si pegas con intención De tumbar O pegas alguna mano Y hace daño Te pueden llamar la atención O quitar puntos Es lo más parecido Como si fuera taekwondo Taekwondo Sigo el karate ¿No? También Sí Pero vale pegar en la cara ¿Vale? Y también Va por puntos No va por KO Y empecé en eso Hasta Pues no sé Hasta que Mi maestro Que es José Luis Pepiol De Chirivella Del gimnasio Solín Me dijo Hay que subir a kickboxing O a full Y empecé a pelear En kickboxing O full A los 16 Más o menos Y estuve mucho tiempo Peleando en amateur En kickboxing y full Campeonatos de España Comunidad Valenciana Europeos ¿Tu mayor logro? Mi mayor logro Es que a ver Si tuviera que decir Mayor logro Es que he peleado mucho Pero Todo competiciones Amateur A nivel amateur Pues hay campeonatos Del mundo amateur Hay campeonatos europeos Y yo he ido Y gané uno En uno que de primero En europeo He ido a tres Gané uno también En otro que de segundo O sea Muchísimos En campeonatos de España He ido cuatro Cuatro campeonatos de España De kickboxing Y luego me pasé Porque Esto era como que Ha ido por épocas El full Primero estaba el full Luego estaba el kickboxing Que son Hay Por ejemplo ¿Sabes lo que es el full? Es que es muy similar al kickboxing El full contact No vale empatadas A las piernas En kickboxing Si que vale El low kick Si que vale Y luego salió Una modalidad Que era K1 Que a mi me gustaba Un poquito más Que era Poder patear Como si fuera kickboxing Pero también había rodillas O sea Entonces K1 es muy parecido al Muatai Si pero sin codos Y bueno El tema del clinch De coger y golpear Con las rodillas ¿Ves? Muay Thai Mucho conocido mío Se pasó al Thai Del kick al Thai Y yo el Thai Nunca me llamó mucho la atención Entonces el Muatai Sería el más completo En cuanto a A partes del cuerpo Que puedes golpear Sí pero a mi no me molaba Porque no me gustaba El clinch Que es cuando se cogen Y están con las rodillas O sea Ahí el árbitro No te puede separar Y hay mucho combate así Y no me molaba No me gustaba mucho Si tuvieras que decir Lo mejor y lo peor De Kike como peleador Lo mejor y lo peor No sabría que decirte No sabría que decirte Eres pegador Eres técnico Encajas bien No sé Lo mejor es tu crochet de Mi crochet de izquierda Izquierda No a ver Pienso que ¿Eras mejor con las piernas O con los brazos? Es que siempre he sido muy versátil Tío se me ha dado muy bien Con los puños y las piernas siempre Y no tenía ningún golpe así Favorito ni nada Era un tío versátil Era muy elástico Pegaba muy fuerte con las piernas Tenía Yo creo que mira Lo que mejor he tenido siempre Era el nivel de ajustar Mi cuerpo a los pesos Y sacar ventaja Y a rivales Hostia Porque bajo muy fácil de peso Siempre he hecho pesas Desde muy jovencito Hacía pesas Entonces me costaba nada Quitarme 8 kilos O 9 kilos En un mes y poco Y quedarme así Seco Chupado Somalí Y estar No Llegaba al pesaje Pesaba muy poco Me podía pegar con gente De menos peso que yo Ser el grande de la categoría Y luego comer un poco Y el día siguiente Era más grande Siempre se me ha dado muy bien eso Y si fuera lo peor Me he lesionado mucho Me he lesionado muchísimo Vale Y por ejemplo ¿Por qué te retiraste? ¿O por qué dejaste de pelear? ¿Cuál fue el motivo? No me retiré Me ha retirado ella No De las artes marciales No, Titi Cuando yo te conocí No competías ya No, cuando ella me ha conocido Yo ya no competía A nivel profesional Pero sí que he entrenado siempre Con lo mejor que hay en Valencia A nivel K1 O a nivel MMA Siempre he entrenado Con lo mejor de Valencia A su nivel Ellos iban a pelear Y yo era Pues el sparring Iba a pelear con ellos Y para mí Era como una manera de desahogarme Porque no competía Pero estaba con lo mejor de lo mejor Al fin y al cabo Es como la preparación Para pelear Pero sin pelear Y ya no lo vivía igual Solo que empecé muy joven A querer opositar Empecé con 22 años 21 años Estaba en una academia Me iba un tiempo Luego volví a una academia Estuve en una academia Policía Nacional Estuve siete meses Luego me volví a ir Así muchas idas y venidas Hasta que tenía claro Que tenía que dejar muchas cosas Porque haces unas pruebas físicas Mi padre es policía Y me decía Te vas a romper No sé cuánto Tuve una lesión de ojos Estuve mucho tiempo mal de un ojo O del cartílago de la nariz O algún diente que otro O lo que te he comentado antes De las cibias De los pies Y claro No puedes correr un kilómetro Como toca A la velocidad que toca Con lesiones O subir una cuerda Si tú y yo nos pegásemos ¿Cuánto tardarías en hacerme un KO? No sé Si es que me haces un KO No te lo haría A ver ¿Lo podemos comprobar? No te lo haría Sin ser humilde En serio ¿Cuánto crees que tardarías? Un puñetazo El primer golpe seguramente Yo creo que sí O sea Por la experiencia que tengo Cuando pego duele ¿Cuántas peleas tienes en total? Pues No te lo sabría decir Pero yo creo que en pro Tendría unas 17 o así Unas 17 en pro Es que pero ya es un nivel Sí Aparte estuve Estuve poco tiempo O sea No sé si fueron dos años y medio O tres años O sea El primer round No saldría vivo No te termino un round Si me muevo como Mayweather Si me muevo como Mayweather Y soy bueno Con las piernas Desplazamiento lateral Ay es que me lo estoy imaginando ¿Sabes qué pasa? Que es una conversación O algo te confías Y vas como a cazarme Y de repente Directo de derecho Yo siempre lo he dicho Todo el mundo tiene dos manos Y todo el mundo sabe pegar Tú un niño de Tú a mi chiquillo Tiene cinco años Le dices Darío Pégame un puñetazo Y te pega un puñetazo Y te hace daño Y te sangra la boca Seguro Es que Darío pega fuerte Pero Que cualquiera puede hacerte daño Cualquiera puede tumbarte Mucha gente te puede dar sorpresas Pero está claro Que cuando me has preparado Estas y más tal Pues Y aparte que tienes como un poder ahí Para joder a la gente No te hace falta Ni pegarle en la cara Para tumbarlo Seguro ¿Sabes? Y tú por ejemplo Si el Ara te dijera Venga Quiero hacer otra pelea ¿Cómo lo llevarías? ¿Te presentarías allí? Para verlo físicamente Me lo ha dicho muchas veces Ya se lo he dicho Porque en año y medio Que llevo con ella El verano que empecé con ella Estuve hablando con un chico Que es promotor Y es muy amigo mío De entrenar de chaval Con él y tal Y es armenio Y bueno Él se entera de muchas cosas En otros países y tal Y le digo Tío Mardam Que quiero pelear Que estoy a tope Que tengo un peso de puta madre Estoy fuerte y tal Y aparte ese verano estuve Muy fuerte Muy seco Estaba en 79-80 Alguna foto ahí por ahí Y digo Vame Como llevaba mucho tiempo Entrenando con gente buena Había gente En gimnasio de Alboraya Que es el gimnasio de Titín Que se llama Fight for Life Hay un chico que venía de UFC entrenando Que se llama Nordin Taleb Que es un top Y yo entrenaba mucho con él Y un par más asesinos de allí Y claro Estaba súper motivado Y decía Buah Que vuelvo Que me pego Me daba igual ser policía Que no lesionarme Me daba igual Y estaba muy motivado Pero Llego a una conclusión Que es Yo realmente Tengo un trabajo Y yo Tengo que ir a trabajar ¿Sabes? Y me da igual ir con un ojo panda O sea Marcas me da igual Pero no me puedo romper una pierna O no me puedo romper una mano O un codo Porque tendría que cogerme una baja Y ahora no es prioridad Tío No es una prioridad en mi vida No ir a trabajar A ver Yo que conste que le dije Que Que a ver A mí no me gustaría que se pegase Obviamente Pero que si era lo que él quería Yo le apoyaría ¿A que sí? Sí Ella me lo dijo siempre Aparte yo entrenaba muchísimo ¿Eh? Tú puedes ir a ella Sí Que entrenaba tres veces al día separadas Igual eran tres más o menos Solo del tema de guantes Y arte marciales Luego mis dos horas de pesas Y luego iba todos los días A correr una hora en la cinta A lo que diera Tío Yo hubo una temporada Que estuve intentando entrenar con él Raya todos los días Todo lo que hacía Igual estaba dos horas Entrenando pesas Luego hacíamos boxeo Y luego sprints en la cinta Y cuando llevaba así cuatro días Decía Que me voy a morir La llevaba muerta Que no puedo más Venía a mi casa Y digo ¿Te vienes esta noche a ver Netflix? Y llegaba Y seca Sí tío Estaba Pasemos al tercer tema Pareja ideal en redes sociales Venga Con la que ellos trabajando Esa Esa Pero no es su editorial Bueno no La editorial que les ha hecho el libro La de Power Spursy Sí Esa Sí 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 Y te han dicho Te han propuesto ¿Y qué piensas de ello? No No te ves No te motiva No tío No No soy escritora No sé No Ahora te has metido ¿Sabes? Si te metes Mójate tía No porque O sea No es lo que se me da bien a mí No soy Está bien Que sea responsable En plan Por si no es tú Claro O sea No creo que es algo Que podría hacer bien ¿Sabes? Claro Me parece bien O sea Igual ahora no es el momento Pero igual dentro de 10 años Igual sí que te molaría Y sí que te ves capaz A ver Pero si escribir un libro Sin ser escritor No está mal Puede ser pretencioso Pero no está mal Si te esmeras Y si el que lo compra Espera lo que tiene que esperar Que no eres escritora Y pues Algo personal Yo lo veo bien Pero a mí me lo dijo Y yo pensé Y si escribo un libro ¿De qué lo escribo? ¿Qué cuento? En plan Dije No creo que tenga nada Que aportar Yo vería bien Por ejemplo Un libro tuyo Pues todas tus vivencias En las redes sociales Desde cero Hasta donde has llegado Todo el estrés que has pasado Las cosas buenas Las cosas malas Porque es tu aprendizaje personal Y es compartir tu experiencia Yo eso lo veo bien Aunque no seas escritora Porque eres una persona Que ha conseguido algo En redes sociales Que a otra persona Le puede ayudar Y a mí me puede resultar interesante Decir pues mira Aquí me siento Identificado con ella Pues mira El agobio El estrés Eso me parece interesante Pero claro Si no eres escritor Y quieres sacar una novela Y vender Porque tienes seguidores Y confían en ti Y les metes una novela De mierda Es donde juegas un poco Con la confianza De tu gente En donde puede ser complicado Pero tu experiencia Yo no me parecería Negativo para nada Pues igual Si vienen cositas Estoy haciendo En la pre-promoción De mi Claro Luego yo leeré Ese libro en la misa Y ahora Así para atrás Te dedicaré a alguna página A pico de oro Si has llegado hasta aquí Que bueno Que ¿Cómo lleváis ese tema De las redes sociales? ¿Os critican? ¿Recibís hate? En plan de Sois unos mermeladas Sois unos pegajosos Pero no mucho Trufa pero mucho O sea Nunca La mayoría de la gente Nos apoya muchísimo O sea Nos envían un montón De mensajes súper bonitos Nos apoyan muchísimo En todo A mí me dicen un montón Que como que Les alegramos el día Cuando subí la historia Del contenedor Que es que claro Tú piensa Eso no está preparado Ni nada ¿Sabes? Pasó así Y ya está Y me escribieron Un montón de mensajes Pero rollo 100 personas Que Buah Me has alegrado el día Lo he visto 20 veces Y a mí es como que Digo Joder Que guay En plan Que te diga Tanta gente eso Por ejemplo Nos dicen Idealizáis las relaciones En plan Como muchas veces Lo que se puede decir De las películas Que se ve todo tan perfecto Que luego ves la realidad Y dices Mi relación es una mierda ¿No? ¿Os han dicho alguna vez Que idealizáis la relación? No A mí no me lo han dicho Yo te soy sincero Todas las relaciones Tienen algo Todas las relaciones Tienen algo Y tienen problemas Y tienen tal Pero Coño O sea Yo creo que nadie saca Ningún vídeo discutiendo De por qué no has puesto La lavadora ¿Sabes? O sea Creo que es imposible ¿No? Pero Yo Tengo que decir Que en la mayoría De ratos En mi relación El 92% Son así Son buenos Quien se lo quiera creer Bien Que no les mola Que yo por ejemplo Soy súper cariñoso Súper cariñoso Con mi madre Le beso en la boca Le toco el culo Le toco una teta O sea Soy súper cariño A nivel cariñoso ¿Sabes? De puteón De que era como No sé qué ¿Sabes? Con mi madre Con mi padre Mi padre es súper asqueroso Súper asqueroso O sea ¿Cómo? Mi padre Que es muy asqueroso A nivel cariño Es muy gruñón ¿Sabes? Pone así Se pone a mirar la tele Y yo Lo puteo Voy Y estoy al borde De que me pegue Todos los días de mi vida ¿Sabes? Yo eso lo noté La primera vez que te vi Fuiste cariñoso conmigo también A la hora de cálido De contacto De roce Cariñoso O trabajando O en lo que sea Mi primer comportamiento Con la gente No es chungo Es siempre Cariñoso Y querer ayudar Y por también La cosa esa de héroe Dentro de niño Me molaba ser el héroe ¿Sabes? Se me pegaba alguien Yo en medio No, no os pegáis O sea Siempre Toda la vida Y Ahora también No sé A ver Es que yo creo Que se nota mucho Yo por lo menos Lo noto Cuando Ves a alguien Por redes sociales Y es muy forzado Río todo el día Happy Flower No sé Ay chico No sé qué tal Pero Cuando es forzado Se ve tío Y cuando es real Tú lo transmites Transmites De hecho Es que eres así Porque Yo eso lo odio El rollo de aparentar Una cosa que no eres O sea En la vida normal Me da potera Os voy a meter un poco en líos ¿Os parece forzado Lo de Espe y Borja? Mira yo Pues mira Te voy a decir una cosa Tío Y aquí yo creo que Hay peña que no lo conoce Espérate que me salgo Bueno Aquí Yo conozco A Borja Y he entrenado con él En el Ladoj Y puedo decir que es mi amigo He entrenado con él He hablado mucho con él Y a Espe Espe le publicó un libro A mi padre Porque mi padre hizo un libro De violencia de género Policial Y Espe le hizo Publicidad del libro Y tal Y la conozco también Menos que a él Pero a él lo conozco Y yo creo que Igual puede dar el rollo ese De pegajoso De tal De fama Que he oído Todo el mundo ha oído Y tal Pero es que en persona Es muy parecido O para mí Siempre ha sido así Yo Sí A ver Yo también conozco A Espe y Borja Porque estaban en Agon antes Y también he estado con ellos En las sesiones Y sí que son Sí que son así ¿Sí? Que puede ser que Para las redes sociales Lo que hacen juntos Eh Que tampoco lo veo mal Porque al fin y al cabo Es su trabajo ¿Sabes? Y cada uno tiene su relación Tío No sabes lo que viven en su casa Igual están así todo el rato Que te puede parecer Más pegajoso o menos Por ejemplo Yo veo El problema es El problema es que yo Yo por lo menos lo percibo Muy artificial Tío A vosotros sí que os percibo Más rollo Mirad Están enamorados Lleváis año y medio Y estáis con la efusividad Y lo veo más Más orgánico Pero yo sí que lo veo Muy artificial Por lo menos es lo que yo percibo Puede ser Puede ser que sea artificial Y puede ser que Que lo que hagan en redes igual Parezca forzado y tal Pero también te digo Que yo a Borja lo conozco Y es así para todo Gordo Tú conoces a Borja Individualmente No conozco la relación Pero también sé Él se refiere cuando están juntos Sí, pero que sé Que él es así de fusivo Así de tal Así de Sí Pero por ejemplo Yo veo como nosotros Yo veo a A Joan y a Marta Yo no veo que hagan nada forzados No Ni nada Pues no sé Eso se nota Y luego veo otras parejas Que ahora están viendo Que el rollito de pareja Mola y tal Y que A ver, eso sí Sí Y que están subiendo Pero es que hay veces Que exactamente Las mismas historias Que nosotros O subo yo Le pongo un texto Porque me ha salido Porque me ha apetecido Y veo otra pareja Que le ha faltado copiar Y pegar el mismo texto Que he puesto yo ¿Sabes? Eso te puedo decir que sí Y se lo he dicho Lo vemos día a día Y dices Loco, si acabamos de poner eso Hostia, si hace tres días Subí esto O si hace tal Pero es que eso se nota Es como que sois referentes En el contenido parejil Vaya mierda Puedes escribir un libro sobre eso Vaya mierda No, a ver Sufrimos plagio De nuestro contenido parejil Tampoco me va a decir Si no fuera porque tiene trabajo fijo Un tiempo fuera y tal Y sí que me molaría probar Pero yo ahora mismo estoy atado a manos De manos y pies De hecho se lo digo mucho Digo, tú sí que puedes irte Si quisieras irte ¿Sabes? O tal Sí que se lo digo mucho O muchas veces me dice Tío, es una putada Tener una relación así Es una putada Porque ella es libre O sea, no Estando conmigo es libre Y ella es libre De hacer lo que quiera siempre Pero sí que es un poco Que yo me siento un poco ahí Que la ato Porque yo tengo que estar aquí Mi curro es estar aquí Y ella Vámonos aquí Vámonos allá Y yo tengo que hacer malabares Con mi curro Eso sí Pedir días Ir unas Mis compañeros no quieren hacer noches Hacer todas las noches yo Que te comes todo O sea Lo peor Y voy intentando sobrevivir O quiero ir a una competición Y pido el fin de semana Pero Y eso Me gustaría Sin tener que estar continuamente así Decir Que un año nos vamos aquí A entrenar A crear contenido Y a vivir un poco del mundo Este postureta De vídeos Y de fotos E intentar lo que no puede Pues no Tú eso Sofía Lo valoras mucho, ¿no? Pedazo novio que tienes Tío, ha habido Sí, sí, sí Ha habido veces que ha estado Diez días seguidos Trabajando de noches Ha librado dos Y hasta una semana entera De noches más Porque ha tenido que hacer un cambio Para ir a alguna competición mía Y... Y sin dormir a veces Sin dormir Empalmar dos días Seguidos trabajando de noche Porque no puedo Yo lo valoro De irme Porque si no No podía Claro, yo al final Solo tengo una semana De vacaciones Al año Y ya me fui a Bali Pero a ver Que él también Hace eso Pero él sabe que Si él no pudiera ir a algún sitio Yo no me voy sin él De hecho yo Cuando fui a Portugal Iba a competir ahí Que luego al final Gané la pro antes Pero yo iba a competir ahí En Portugal Y él no se podía coger esa semana Y yo le dije No voy O sea, no me apetece He hecho todas las competiciones Del año contigo No me apetece ir Encima justo El día de la pro Imagínate que yo gano la pro Ahí en Portugal Y no estás tú ¿Qué hago? No me apetece Entonces... A ver, yo la animaba Para que fuera sin mí Porque al fin y al cabo No pasa nada, ¿sabes? Ya, pero es que no me apetece Sé que llegará el momento En que ella tenga que hacer marcha Porque yo no pueda dedicarme Esa semana Por lo que sea ¿Sabes? Pero bueno De lo de irse fuera A mí sí que me gustaría Estar una temporada viviendo fuera Pero ya no en plan en Andorra O algo así Sino que yo siempre lo he pensado A mí me gusta mucho viajar Y creo que te aporta muchísimo Y... Pero quedarte a vivir en un sitio ¿Sabes? Y ver otra forma de vida distinta Otro idioma Otra gente No sé Como que aprendes un montón Y creces muchísimo como persona Y yo siempre he querido Irme rollo seis meses O así O un año A Bali A estar ahí trabajando Con el ordenador Y siempre me ha molado mucho Hacer eso Pero no en plan Andorra por ejemplo No me iría Porque no me compensa O sea No es un sitio Que te llame la atención Para vivir No La única motivación sería Pues menor presión fiscal Pero no vas a estar feliz Entonces no te compras No nos gusta el frío A ninguno de los dos ¿Sabes? No nos mola nada Que tenga frío De Bali a Andorra Hay unos cuantos grados ¿Eh? El rollo es estar tan separado De todo Y tan aislado De todo Y tal Aunque tuviéramos ahí Un grupo de amigos O familia Y tal No me iría a Andorra Me iría a algo así Sí pero que es algo Que él me dice Tú te puedes ir a Bali Si quieres Pero a mí ahora mismo Aunque me apetezca mucho Me hace más feliz Quedarme aquí con él Que irme a Bali yo sola ¿Sabes? Entonces Lo siento Hay un tema Que a mí me gusta mucho Lo que pasa Que igual a vosotros Nos gusta tanto El tema Fuente de ingresos ¿Qué tal? ¿Cómo os va? Pájaros Ya me lo preguntaste Segundo intento No pero te pregunté Claro Hace Te pregunté Hace tres años ¿Te iba bien? Sí ¿Y ahora te va mejor? Sí ¿Qué tal? Bien Es que no te va a decir nada No a ver Aquí nadie está obligado a nada Yo te pregunto Tú estás en tu derecho De contestar lo que te apetezca No joder Pues muy contenta Porque al fin y al cabo He trabajado de muchas cosas Que no era de lo mío Y poco a poco He ido pudiendo ganar dinero Y vivir de lo que a mí me gusta Que mucha gente se piensa Que te cae del cielo Y te levantas un día Y tienes no sé cuántos seguidores Y te están las marcas pagándote Y detrás ahí Hasta llegar ahí Hay mucho trabajo Y él lo sabe Que yo me levanto Me pongo en el ordenador a trabajar Si fuera fácil Lo haría todo el mundo ¿No? Crear contenido Tampoco Claro Tampoco es fácil Y yo Y tampoco es Gratis O sea Yo pago fotógrafo Filmmaker Se gasta un dineral Me gasto mucho dinero Yo me pongo enfermo Que hay veces Tío que No compensa En plan Lo que yo estoy ganando Con lo que yo me estoy gastando En hacer La sesión de fotos O grabar los vídeos O grabar los entrenamientos Pero como A mí me gusta realmente hacerlo Sí pero igual A corto plazo No te compensa Pero es una inversión A largo plazo Es una inversión Hablado ya Y competir igual Competir te puede dar Más seguidores Más gente para asesorías Y tal Pero también Lo que te gastas En las competiciones Es una barbaridad Es una locura Que dices No me sale a cuenta con pagas ¿Sabes? Pero es que es lo que a mí me gusta De todo el dinero que ingresas ¿Cuál es el que más Satisfacción te da? De todo lo que haces De todo lo que hago De todas las fuentes de ingresos Que tienes ¿Cuál es la que más satisfacción te da? En plan Este es el dinero Que más ilusión me hace ganar Porque es algo que Me gusta genuinamente Hombre Pues el de las asesorías Porque me gusta muchísimo Al final Tío yo creo Como mucho vínculo Con la gente que llevo Y a mí me envían Mensajes Que digo Joder Es que hay veces Que yo he estado trabajando Hasta la una A la dos de la mañana O yo que sé Un montón de horas Y luego te envía una chica Un mensaje súper agradecida De que le has cambiado la vida De que se gusta más De que confía más en ella De que encima No lo está pasando mal Y Tío La gente es muy agradecida ¿Sabes? Y eso es lo que más Lo que más me llena Pero luego Por ejemplo De Procis También Estoy muy contenta Porque yo empecé con ellos Bueno Te lo he comentado antes Con 17 años me hablaron Yo ya compraba en Procis antes Y con 18 entré en la marca Y solo he estado con esa marca De suplementación Y He crecido mucho Dentro de De la marca Es la que yo consumía Antes de estar con ellos Entonces Que a mí me hubiera Hablado la marca En la que yo compraba Durante tanto tiempo Y que yo haya seguido Creciendo con ella Hayan seguido apostando por mí Y me han tratado Súper bien La verdad Me han apoyado En las competiciones En todo También Estoy muy contenta De haber tenido ese crecimiento Con gente Que ha visto un potencial en mí Porque cuando ellos me hablaron No era nadie No tenía seguidores ni nada Y es como que Dices Tío Igual ahora mismo Una marca Me puede hablar Porque veo un interés En mí Porque igual Ya tengo más seguidores O ya he competido O ya soy profesional Pero es como que ellos Me vieron potencial en mí Cuando no era nadie Y Pues también estoy orgullosa De haber crecido tanto Con ellos Eso se Eso se tiene que pagar Y por ejemplo Recientemente hubo una polémica Con Juan Faro Con Corbacho Que dijeron Top 1 Top 2 de ventas ¿Te animas a decir Que top eres? No lo sé No lo sabes No tengo ni idea No lo sé La verdad Me gustaría saberlo Que soy muy picada Es que hagan como un ranking ¿Te imaginas un ranking público De Procis En la página oficial? Tío pues molare Sofía Maudo Sube a la novena posición Eso se hace en empresas Tío molaría un montón Para motivar Y picar a la peña un poquito Estaríamos tú ahí Tú y yo ahí ¿Dónde? En Procis Sí un huevo ¿Sabes o qué? ¿Ves como es humilde? ¿Ves como es humilde? No ha dicho No estaría ahí con Juan Faro No no Estaríamos ahí tú y yo A ver Tío pidió la pistola De masajes Y en cuanto llegó Estaba yo haciendo historias Y me dice Me estás quitando ventas Y la he pedido yo Es una plagiadora Que flipas Mira hacemos ejercicios En el gimnasio Que ella no es Ella es súper matemática Para su entrenamiento Le digo Titi vamos a probar este Que a mí me mola mucho Y pues te puede molar O no ¿Sabes? Pues lo hace por mí Le flipa Y yo le llevo subiendo Años Instagram Y nadie me dice nada Lo sube ella Y toda la gente Etiquetándola Guau pedazo de ejercicio Tal y hago Y ahora me está pasando tan bien Claro Y todos los créditos Para ella Que crack eres Sofía Gracias por compartir esto Y tú en la sombra Ahí años y años Me pasó lo mismo Me está pasando lo mismo Con Elena Porque me ha puesto En el entrenamiento Una super serie de laterales Y yo la subí Pero la subí Mencionándole a Elena ¿Sabes? Y ahora todos los días Me mencionan chicas Poniendo Buah Ha hecho el entrenamiento Que ha subido Sofía El entrenamiento de Sofía Brutal Y yo comparto las historias Y menciono a Elena En todas ¿Sabes? En plan de Tío no me quiero llevar yo El protagonista Da como que te sientes sucia Sí, sí, sí Pero a mí no A Elena Pero a mí no Dicen que la confianza Da asco Pero es que ha habido Un montón de cosas así En un montón Y con la máquina esta Llevaba yo un montón de tiempo Diciendo Guau, quiero una máquina Quiero una máquina Quiero una máquina De masaje Y le digo Pide una Titi Fuimos a Portugal Se lo comentamos A la chica que nos lleva Marjorie Y le dijo Sí, pedidme lo que queráis Que os lo mando Y se lo pidió Sofía Allí en Portugal Pero no volvimos a hablar con ella Y hace cuando hace Que fuimos a Portugal Tres meses Sí, en agosto Y yo Tía, que no tenemos la pistola Que me duele aquí Y tal Y cual Bueno Ya la pediré Titi y tal Es que me sabe muy mal Hablé yo Le digo Marjorie Nos puedes mandar ¿Qué tal? Sí, te la mando Al día siguiente la teníamos No había hecho una historia Estaba ya abriéndola Probándola Subiéndola Y la gente poniéndola Y digo Tío ¿Será posible? Pues nada Y por ejemplo Paralelamente Has tenido ofertas De otras marcas Imagino, ¿no? Sí Es que Aunque Te paguen más Que obviamente Pues si es tu trabajo Es que la gente que ve mal Lo de cambiarte de una marca Porque te paguen más Es en plan de Tío Si tú eres Camarero Y te llaman de un restaurante Que te pagan más dinero la hora Nadie ve mal que te cambies ¿No? Pero sin embargo En esto sí Pero a mí Aunque me paguen más Es como que No me compensa cambiarme De una marca En la que estoy tan a gusto Que llevo tantos años Que siempre me ha tratado bien Es que son muchos factores Y que yo Consumo todo de Procis O sea La suplementación La ropa Comida Es que tienen comida Tienen todo La air fryer Las sartenes Tengo todo de Procis Y es en plan de Me voy a ir con una marca Que me va a pagar más fijo Pero no voy a tener Todos los productos Que yo uso de Procis Encima no voy a estar Igual de a gusto No sé Tuvimos rollo ahí con eso Porque como yo estuve en otra marca Y me ofrecieron Te gusta la crema de cacahuete Que la proteína te siente más Que a tu marca le falte un producto Que a tu marca O sea Que al final Se puede entender Nosotros hemos tenido Estamos en Procis Y he tenido algún bote De pre-entreno De otra marca Porque lo tenía de antes Porque me lo ha regalado un amigo O simplemente Porque me faltaba Días para hacer el pedido Y tenía uno por ahí He tenido muestra Tenía lo que sea Y lo he subido Tío Y nunca me han dicho nada Y vivir así de tranquilo Se nota ¿Tenéis algún proyecto Así en mente conjunto? ¿Qué ibas a decir? Hay varios Hay varios Pero a largo plazo ¿A largo plazo? Son confidenciales ¿Largo plazo? ¿Cuántos son? ¿Nueve meses? ¿Cuántos? No, ahora dilo No seas cobarde Estás embarazada, Sofía ¿Cómo eres tan rata? ¿En serio? Pero no se refiere a eso ¿Está embarazada, Sofía? ¿Eh? ¿Me das el titular? Será genial A ver A ciencia cierta No lo sabemos Estos días no Pero es posible Que haya una mini Sofía Por ahí ya pegando patadas Pero bueno ¿Se asumirá? Confirmado no está Adiós Pero lo sabremos en días Así que No, tío, no Ya tiene ¿Ves? Ya tiene Titular Tutorial iba a decir Me estoy poniendo nerviosa Tutorial de cómo ser padre Es que aparte Hemos tenido una conversación Antes de que Que vinieras tú Diez minutos antes En plan de Que va No sé qué Tal No me digas eso Que no me mola Que me lo digas Y ella Que no, tití En serio Que tal Y yo que no Que tienes que competir Y ella Que da igual competir Y yo Mírala Así que lo digo aquí No, a ver Proyecto que Que sí que tenemos O sea Que no es un proyecto En verdad Es que él dice proyectos En plan Un rollo Trabajo Trabajo Sí, laboral Sí Laboral A ver Proyecto no Pero Metas sí que tenemos Que las tenemos claras Cuáles son Mira, uno Estamos prometidos Nos tenemos que casar Es verdad Que tal fue la pedida de mano Fue en un campeonato ¿No? Sí, fue cuando gané la pro Me lo pidió Muy guay Sí, porque ¿Qué sentiste? Claro, porque sería En plan En te que habías ganado Más luego la pedida de matrimonio Sería como una mezcla Es que no me lo creía Tío, decía No puede ser real ¿Pero te gustó en ese momento? ¿Te pareció especial? A ver Ya no era sorpresa Al cien por cien Porque Teníamos la coña Ya teníamos una coña Y hicimos un vídeo de Youtube En un preguntas y respuestas Que hicimos para Youtube Nos preguntaron O Le decían un montón De ¿Cuándo El anillo? ¿Para cuándo la boda? No sé qué Y le dije Para cuando gane la pro Me lo tiene que pedir Y él dijo Va, si ganas la pro Te lo pido No sé qué Y yo Pero todo fue en plan coña ¿Sabes? Yo no pensaba que iba A pasar de verdad Fue en plan broma De hecho El día que salíamos a la competición Decía ella ¿Qué va? Pues si ni has ido a comprar el anillo Ni nada Si no has tenido tiempo No sé qué Y yo Y yo le decía Pues no Pues si no me dejas ni un minuto de mi vida Acabo de salir de trabajar sin dormir ¿Qué te voy a comprar? Tal Y ya lo tenía Ya lo había comprado Y bueno Y ganó Y se lo pedí No me lo esperaba para nada Encima es que El que lo conozca él O sea Subirse a un escenario Delante de todo el mundo Con el micrófono Y pedírmelo Sí, me daba Era en plan impensable ¿Sabes qué pasa también? Que llevamos mucho tiempo yendo allí A las competiciones Y es como que Ya conozco a todo el mundo Todo el mundo es amigo mío Todo el mundo me saluda de bien Te das la mano Con alguno tienes más que Solo palabras De escribirte De hablarte De preguntar cómo estás Hemos hecho mucha, mucha, mucha amistad En el mundo de las competiciones Y al final Es como que estás en casa Entonces no era tan A ver Que había mucha gente ¿Sabes? Que me daba paro igual De hecho tiro el micro No sé qué Se lo pido Y cojo el micro Y no veo A Gabriel Y hago Y sale Gabriel Conmigo El micro en la lava Te quemaba Nos casaremos No sabemos dónde Igual nos casamos en Las Vegas Primero en plan cachondeo Con Kim y María Porque nos vamos los cuatro Esa es la informal Esa es la informal Nos vamos a casar Y luego Lo que surja el año que viene Que lo iremos pensando Es que somos iguales para eso ¿Sabes? Somos un desastre Lo miraremos tranquilamente Está hecho Y poco más No sé Es mi prometida Y... No joder Pero ahora que lo ha dicho Me he quedado pensando No tenemos ningún proyecto laboral En plan juntos Que igual es lo mejor No mezclar trabajo con pareja También hay que caber esa opción A ver No es necesario Que mezclemos nada Aparte ya estamos En muchas cosas juntos A ver A mí no me importa No, proyectos sí no tenemos Pero sí que es verdad Que antes No teníamos nada juntos Y ahora estamos juntos En Procis En Agon Ya... Pues eso Lo tenemos ahí en común Sí, porque ahora Yo qué sé Una sesión de fotos o algo Y nos mandan ropa Y nos vamos juntos A hacernos las fotos O me invitaron a Procis A Portugal A ver las fábricas Y se vino él también Todo eso sí Pero así a nivel de nosotros dos No tenemos nada No, así... Que salga ella a competir El año que viene Y que arrase Y igual tú también Y yo igual Si me veo bien Salgo en algo ¿Sí? ¿En qué categoría te gustaría? Me molaría Classic Tío, pero soy una hormiga ¿Sabes? No puedo salir en Classic Con la masa muscular que tengo ¿Culturismo natural o NPC? No, tío Culturismo natural no Lo odio, tío O sea Los odio a todos Es una... Es una puta secta Los veo hablar Y me pongo en nervios Les pegaría gratis ¿Sabes? Sí, sí Tú ves porque le he dicho Que no diga palabrotas Y que hable bien Se estaba comportando, eh Ha sido en el tiempo de descuento, eh Le toca la fibra Soy impulsivo No, ¿sabes qué pasa? Que no soporto a los mentirosos, tío A la gente que no para de juzgar Tío, yo no soy religioso Que no eres nati, dilo No soy católico O yo qué sé O monárquico Soy como que estoy... Soy gris para todo Me la suda No me mola Pero no voy a estar dándole caña Es como que me importa cero en mi vida Y no le hago ni caso ¿Sabes? Llevo una virgen de Guadalupe La espalda entera Y no soy católico, tío Y me da igual Y es en plan que no tengo... A ver, que le da igual Lo que hagan los demás Me da igual Pero no critiques Porque hay tanto interés En criticar lo otro Y en meterle caña Y en tal Y hostia, tío No te das cuenta Que ensucias lo que estás haciendo Es que son intereses personales Lo que los mueve Sí, pero me parece chungo Porque en el otro sitio, tío En los Dopi En los Dopi Nadie dice nada de ellos No te hacen ni puto caso ¿Quieres parar ya, tío? Que estéis haciendo el ridículo Y luego me parece Que la mayoría de gente Que la mayoría de gente Compite en Nati Son unos mentirosos Hostia Hostia, este chico Me cuadra para una entrevista solas, eh A ver, lleva diciéndome todo el rato Que no diga nada Pero no de esto De muchas más cosas Y no diga nada Pero... Bueno Soltaría joyitas, eh Pero... No, no Me gusta ser sincero Ya, pero tío Lo puedes decir en plan Hablando bien Sin hacer así Y sin decir Puta secta O lo que haya dicho Se ha comportado Más de una ola bien Joder Puedes decir No, no me gusta No... Ya, pero es que Ella es muy tranquila para eso Y ella sí que lo puede decir Tal, pero yo no Yo para eso soy extremista Es en plan Tengo que decirte 100% lo que pienso Y pienso que No, no me creo Los controles de doping Que hacen No me creo lo de orina No sé por qué A cinco sí A tres no O sea Veo tantas cosas Que no me cuadran, tío Que no me mola nada Ni me llaman a la atención Y tal Y yo si compitiera Compitiría en NPC O sea, lo tengo clarísimo El culturismo, el culturismo O sea Muy bien Tengo clarísimo ¿Me queréis preguntar algo? Yo me mojo, eh Si queréis algo sobre vosotros Yo me mojo Me caéis bastante mal ¿Algo sobre nosotros? Eh, sí Molaría Vamos a darle cañita Que le podemos preguntar A ver Luego te voy a pegar igual Con el cinturón Igualmente Diga lo que diga, ¿no? Sí Pero es una protección Sí, sí, sí Con protección ¿No duele? No, te va Bueno A ver, algo se siente Cuidado No, no A ver Una pregunta ¿Tú tienes alguna? Pregúntame, papi Escuché yo Tío, ¿hay alguien Así del mundillo? Tú Joder ¿Al que ames con locura? Uy, gracias No, en plan Que tú digas Es que no la soporto Porque, a ver Te metes con mucha gente Pero en plan Humor, coña y tal Pero alguien que digas Tío, no lo trago Que le hayas hecho en la entrevista Que le hayas hecho en la entrevista Y que no trague Bueno, que le hayas hecho en la entrevista O así que hayas hablado de él En algún vídeo O simplemente en el mundillo Hombre, igual De Sayan Kiwi Que es una gran creadora de contenido ¿Te cae mal? Me parece una crack Como youtuber Pero igual No es la que más Me encaja ¿Y eso? Bueno Han habido cositas O sea, cositas en el sentido de que ¿Te ha dado calabazas? No Sino que ha habido Pues eso Como Pues ha habido Conflictillos Por ahí Declaraciones duras Pero bueno Tampoco se debe llevarlo Al terreno personal Si lo mismo Luego la conozco en persona Y quedo una tarde Para tomar algo Y luego a lo mejor Es que luego en persona Esto cambia mucho, ¿verdad? En persona Sí Pero sí que es verdad Que quizás es la que Ahora mismo Menos me agrada Pero sin llevarlo A ningún extremo Que de verdad Que a mí nadie me quita el sueño No, pero joder Qué bien que seas sincero Sí, sí, sí No, ella lo sabe perfectamente Hola, Lucía ¿Qué tal? Y te han pasado este fragmento Aquí estamos Un día más Yo sí que te voy a hacer una Dime ¿Cuánto cobras tú? Guau Pues entre Tres mil y cinco mil Joder ¿Está bien, bro? Sí Te cambio mi sueldo de funcionario Sí Sí, pero no es neto Es bruto Luego ya sabes que Se te empieza a ir por todos lados Claro, claro Bueno, ¿qué más has dicho? Que te vas a alquilar una casita en Valencia De momento me gustaría venir de alquiler Sí, sí, sí Porque necesito ya un cambio Necesito playa Necesito más gente ¿Vienes por alguna mujer? ¿Cómo? No, no, no No hay ninguna motivación femenina Lo cual es muy sano Porque no me gusta que haya En un traslado, ¿no? Una implicación amorosa Y... ¿Y por qué te vienes a Valencia? Pues porque necesito playa Clima Un sitio más grande Y gente para colaborar O sea, son muchas las motivaciones Vale, yo La última pregunta Tú supongo que Al vernos de redes sociales Tendrías como una impresión de nosotros O... Mira, me voy a mojar sobre ti Uf Uf He dicho nosotros No yo, ¿vale? Que pille él también A veces me preguntan sobre ti De hecho, hace poco Me dieron un comentario Que le... Cuando os puse lo de las... ¿Qué queréis saber de ellos? Hubo uno Que me dijo como que... Que tú antes me hacías como un poco más la pelota Cosa que nunca lo he visto yo así Pero bueno Y que luego en el icon Como que habías ganado popularidad Y como que pasaste de mí como la mierda Joder, si no te ubico así Y eso me lo puso Y me pareció tan... Tan injusto Que le escribí a él por privado Y le dije ¿Por qué dices eso? Hostia puta La peña es súper retorcida Sí, sí Le dije ¿Por qué dices eso? Y dijo Porque me dio la sensación De que pasaba de ti Y le dije Tío Había chicas esperando Para hacerse una foto con ella Ella estaba de preparación Que se te veía Que estabas mal Y digo Oye, no es que pasó de mí Es que simplemente Hablé un poco con Quique La saludé Me acuerdo que me dijiste ¿Qué tal? Intercambiamos cuatro palabras Pero no pasaste de mí Simplemente No era el momento apropiado Es que estaba tan petado Que... Y luego le dije Y le dije Porque es que A mí me da coraje Cuando es algo injusto Y le dije Sofía tiene más de 100.000 seguidores En Instagram Sofía me menciona En todas las misas que vemos Tío Sofía me menciona Sofía Yo he visto vídeos tuyos de YouTube Y estás Mira, estamos viendo la misa Eso no es de una Eso no lo hace una persona Que pasa de ti Y eso lo ha hecho siempre Digo Para nada Entonces En ese sentido A mí Y no es por peloteo De verdad Que si quieres Te puedo señalar algo Que no encaje conmigo No tengo ningún problema En ser objetivo Pero sí que es cierto Que en directo También lo he dicho A mí para eso Me ha sorprendido Para bien En plan De que no tienes esa Porque en redes sociales Se ve como un clasismo En plan de Yo tengo más seguidores Yo tengo más seguidores Uy Ten cuidado No voy a ser que le pase seguidores Con una mención Y Sofía A mí en ese sentido Siempre me ha demostrado En plan De que Si me tiene que mencionar Me menciona A quien sea Ayuda a quien sea Enseguida poner Instagram De alguien Para ayudarle O sea Sin ningún tipo de problema Me has contestado Cuando has podido En plan Obviamente Pues a veces No se ven las cosas No pasa nada Y salí a defenderte Porque me parece injusto Sinceramente Y al final El chico lo entendió Le dije Para nada tío Ha sacado conclusiones De un fragmento De vídeo De cuatro segundos Sin tener todo el contexto Y le he dicho Tío Es que ella estaba Haciendo esa foto Y había chicas Y además Yo me metí como A molestar en una foto O sea Es que Pero te digo Te digo más El día del icon Fuimos de culo Porque mira Primero Que no teníamos ropa Nos fuimos a Valencia Súper pronto Pero no por lo del icon Por otra cosa Teníamos Al rato de eso Mi hijo Salía a bailar En el colegio Era un día De celebración Del colegio Y salía a bailar De ahí Teníamos una comida familiar ¿Qué teníamos? Sí, no La que ibas a ir tú De Live Pro Que al final No nos dio tiempo Una comida familiar Que no llegábamos Que tal Que fuimos todo el rato Sin parar Y El llegar al icon Fue Que ya Nosotros A mí me hubiese gustado Llegar a la hora De empezar Para estar Pasada a todo el mundo Bien y tal Pero llegamos Y ya estaba Petado La peña Súper desfasada Rollo Todo tirado por ahí Estuvimos en la entrada Antes de entrar al icon Una hora En la entrada Solo saludando a la gente Que estaba en la entrada Yo es que Te lo noté Tía Yo te noté Que estabas Que estabas de verdad Con la preparación Que estabas Además Hice un calor horroroso Estaba en descarga Estaba en descarga Estaba en descarga Y aparte Llegamos Quise ir al baño Y se hacía pipi Y estuvimos Más de una hora Para llegar al baño Y nos paraban En todos los lados Para una foto Para acá Para cual Que a mí me encanta Y él lo sabe Que me encanta Que me pare la gente Para hablar conmigo Un rato Tío Me flipa En ese caso No te preocupes Porque a mí me parece injusto Lo hablé con él Lo entendió Y al final De cuatro segundos de vídeo Sacó una conclusión Súper precipitada Y ese es muchas veces El problema de las redes sociales Que se sacan conclusiones De cosas que pueden estar editadas De que yo he podido Estar hablando contigo Darnos un abrazo Y no sacarlo en el vídeo Porque no hay un vídeo ¿Sabes? Y se quedan con la parte de Ah, paso de ti No, coño No paso de mí Simplemente estaba ahí Y ya Íbamos de culo Y fue como todo de golpe Un montón de gente saludándote Hubo unos chicos Que Los de Los de la base Nos regalaron Unas camisetas Y es en plan ¿Qué hago yo con esta caja Reservando a todo el mundo? Haciendo fotos con todo el mundo Pero vamos Que desde la primera vez Que me mencionaste en un vídeo Me acuerdo Que me sacaste en un vídeo Que me dijiste Que parecía que tenía 13 años Tío, yo me lo tomé súper bien Porque Si siempre Nunca hemos tenido Ningún tipo de roce Sí, que te lo diga él Yo soy la primera Que me río de mí misma ¿Sabes? Y que hagan algún vídeo así Rello de humor A mí me hace gracia, tío Y lo mencioné Y me hizo toda la gracia Y lo subí a Instagram Y lo puse Y nunca ha habido Mal rollo con él Ni No sé Aparte Ella sube a todo el mundo No tiene ningún problema En etiquetar a alguien Que hay gente que sí O tal Y encima Es que hay mucha gente Que se aprovecha de eso Y que solo quiere Que lo subas en eso ¿Sabes? Porque nos hemos dado cuenta Ya De bastante gente Que Tío Que están para chumar Pero es lo que yo le digo Que si tú tienes La conciencia tranquila Y tú lo estás haciendo bien Y ya estás Y A ver Yo creo que hagas las cosas Como las hagas En el momento que coges Cierta popularidad Siempre va a haber gente Que te empieza a ver De una manera distinta Siempre va a pasar eso Hagas lo que hagas, tío Sí Te mantengas lineal Te mantengas humilde En el momento que tienes Cierta repercusión Ya es como Ah, ha cambiado Siempre van a sacar Una punta de ha cambiado Antes hacía no sé qué Sí, sí, cien por cien Pero bueno Al final la gente Que te conoce En persona Que a través de una red social Tampoco te pueden conocer La gente que te conoce De saber cómo eres Y ya está Y yo por Instagram Me intento responder A todo el mundo Que me habla Compartir todo No sé Que eso también es peligroso Porque te puede estresar mucho Intentar llegar a todos Como ese sentimiento De no decepcionar Es muy estresante Mucho, tío Porque hay veces Que me envían mensajes Chicas Rollo muy bonitos Y tal Y igual no me da tiempo Va a responder todo Si me siento fatal Y no quiero que piensen Que estoy pasando de ellas O que no me interesa responderles Porque Porque no es así, tío Pero es que A ver No puedes responder a todo el mundo Muchas veces yo se lo digo Que estamos en casa O algo Y digo A ver, no se lo digo Casi nunca Pero sí que alguna vez Digo Tía Vamos a ver una película Tranquilo Sin móvil O sin nada Y tal Porque al final parece que no Pero es tu trabajo Tu hobby Que vas a entrenar Los subes La comida Y tal Y al final estás viendo Una película, tío Y tienes el móvil ahí Y es en plan Que lo coges Y no quieres ver nada, tío ¿Sabes? Porque no te vas a poner a responder Pero igual Lo coges y tal Y es en plan Vamos a dejar el móvil un rato Porque al final No tenemos tiempo De nada, tío Y no puedes estar en todo No puedes estar en todo Es imposible Lo dejamos aquí, chicos Que ya está a punto De terminar las cámaras ¿Habéis estado a gusto? Joder, ha habido de todo En esta entrevista, eh Ha sido tranquila, ¿no? Yo creo que ha estado bien Ha sido variada ¿Sí? Ha sido variada ¿Ha habido de todo? Sí ¿Ha habido amor? ¿En guerra? ¿Ha habido amor, odio? Sí ¿No? Pero yo creo que no está mal Que haga eso, ¿no? No, ha sido suave A ver ¿Veis? Para que vea la gente Yo si en la cámara Pero es que eso me representa Porque se lo hago a ella en el coche El otro día Con lo de yo Ah, no, te sabes grabar Y le hago O sea, que no es una Me dio peineta, eh Y la tóxica soy yo, ¿sabes? Si le comparas Las comparaciones son odiosas Claro Y además le compara con Marta Que esa mujer Pero que esa mujer Se desvive por grabar Que es una maravilla de mujer Es maravillosa esa mujer Pero para que la gente vea Que él es tal cual Que no tiene filtro ninguno, ¿sabes? Pero es que es mujer Ya Marta es mujer, ¿sabes? Por eso graba sin querer Y graba bien Porque Joan haría Bah, aquí Y saldría del culo, ¿sabes? Ahí vomitando Y ya está Pues necesito una mujer En mi vida, cariño Lo siento Tranquila Bueno, me llamarías No pasa nada Tranquila Hoy en día no hace falta Espero que os haya gustado mucho el vídeo Voy a dejar sus redes sociales En la descripción Espero que hayáis disfrutado Y nada Muchas gracias por participar Hasta luego Chao, chicos